Bueno, hepatitis A, se anduvo algún rumor por ahí, pero efectivamente no se trataba de un brote. Se trató, se hizo una investigación, el personal del hospital Escalante Pradilla, donde acudieron los casos, hizo una investigación, un informe, incluso se trató de tres personas que acudieron el mismo día con una hepatitis A, pero no, ningún lexo epidemiológico, son de diferente lugar, no es un brote. De esta manera, Giselle Rivera, funcionaria del Ministerio de Salud y encargada del proceso de vigilancia de salud en el Cantón, desmintió que en Pérez Celedón se está presentando un brote de hepatitis A. Esto trae rumores que surgieron. La funcionaria dijo que en el hospital Escalante Pradilla se atendieron tres pacientes con esta enfermedad, dos son del Cantón y uno foráneo. Sin embargo, precisó que son casos aislados y que en este momento no se presenta ningún peligro. El virus de la hepatitis A está presente en las heces de las personas infectadas y casi siempre se transmite por el consumo de agua o alimentos contaminados. Esta es una enfermedad que la transmite el agua, digamos, es un agua contaminada, la persona empieza con molestias en el hígado, un malestar general, algunos se ponen amarillos, sictéricos, y básicamente es producida por una contaminación del agua. Pero aquí nosotros no hemos registrado en los últimos tiempos ningún brote. Finalmente la funcionaria dijo que la población puede estar tranquila. También, todos debemos cuidarnos. Si acudimos a algún lugar donde sabemos que el agua no es potable o algunas cosas, tenemos que tratar de tomar agua de botella o hervir el agua si tenemos alguna situación, pero no hay brote. ¡Risas! 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 Gracias.